La, 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 la... Perdóname. Perdóname. ¿Perdóname? Perdóname. Perdóname. ¿Qué pasó? ¿Ve a buscarte a Gary Medellín? ¿Cómo no voy a venir? Si no se estuviste todo el tiempo por mí. Bueno, antes de empezar con el grupo, me gustaría que le diéramos la bienvenida a Tania, que es una nueva compañera. Bienvenida. Tienen que estar siempre juntos. Los tres. No nos llevamos nada. Solo los afecto. Dios te salve María, senadera, de gracia. El Señor es contigo, bendita. Tú eres entre todas las mujeres. Ella me pidió que quiere ir al club, así que yo la voy a llevar al club. Yo la voy a dejar acá. Sí. Yo le voy a cumplir, voy a cumplir el último deseo. No me la ves.